¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta sesión de Aprende en Casa 2 de la Asignatura Geografía. Yo soy Enrique Rodal y les invito a una nueva experiencia de aprendizaje. Recuerden que es importante tener en cuenta las recomendaciones necesarias de higiene para contrarrestar el avance del COVID-19, como lavarse las manos frecuentemente, permanecer en casa siempre que sea posible y utilizar el cubrebocas cada vez que salgamos a la calle. Nos acompaña el profesor Jorge Alberto Pérez Méndez para hablarnos de un tema que seguramente nos interesa mucho. ¿Qué tal alumnas y alumnos? Me da mucho gusto volver a saludarles. Espero se encuentren de maravilla en sus casas y no olviden que al tomar estas medidas de higiene, también cuidamos a los demás. Maestro, ¿de qué tema nos salvará el día de hoy? En esta sesión platicaremos acerca de las capas de la atmósfera, conoceremos también las características de cada una de ellas y cómo protegen a nuestro mundo. Así mismo, identificarán su función en la preservación de la vida en el planeta. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Libro de texto de geografía, libreta, bolígrafos y colores. Registren las ideas clave, así como las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en nuestra sesión. Las que podrán resolver al revisar su libro de texto o con apoyo de sus maestras y maestros. Al término de nuestra sesión deberán elaborar un esquema que recupere las características de las capas de la atmósfera. Dejen fluir su creatividad para lograr un excelente trabajo. Para iniciar, Enrique, te pregunto, ¿alguna vez has observado el cielo y las nubes? Claro, maestro. El cielo es azul, ¿verdad? Pero, ¿por qué es azul? El cielo es azul, Enrique, debido a los rayos del sol que se reflejan sobre la atmósfera. Ah, o sea, sobre las nubes. Así es, pero no solamente sobre las nubes, sino sobre el conjunto de gases y capas que componen a la atmósfera y a sus características. Enrique, ¿alguna vez has escuchado acerca de la atmósfera que cubra nuestro planeta? Me parece que sí, pero no estoy seguro de qué es exactamente o cómo está constituida. Bien, pues la atmósfera es la capa de gases que envuelve a nuestro planeta. Está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y en menor medida por argón y bióxido de carbono, entre otros gases. Impresionante, maestro. ¿Y esos gases se pueden ver? No precisamente, Enrique, pero se puede medir según su densidad y peso específico. Características que son indispensables para la vida en la Tierra. Ya veo. Así es. ¿Y sabían que la atmósfera es la encargada de mantener la cantidad de oxígeno que respiramos? Recordemos que el oxígeno es fundamental para la respiración de todos los seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos. Así es. De igual forma, en la atmósfera es en donde se forman las nubes que son vapor de agua y que dan paso a la lluvia. Bueno, efectivamente. La atmósfera funge como un gran escudo de la Tierra que tiene la función de protegernos de fenómenos astronómicos como la radiación solar. De igual forma, de igual forma, regula la vida en nuestro planeta. Qué interesante, profesor. Quisiera agregar que las capas atmosféricas nos protegen de los rayos dañinos provenientes del sol, como los rayos X y los ultravioleta. Lo comento, digo, porque también lo vimos en la clase de física. Tienes toda la razón. De igual forma, estas maravillas gaseosas se ensanchan a medida que nos alejamos de la superficie terrestre. Conforme aumenta la altura, podemos distinguir cinco capas, las cuales son tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera o ionósfera y exósfera. Para explicarles cada una de estas capas, invitamos a la profesora Silvia González Gómez, quien nos apoyará en esta actividad. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes, para que el aprendizaje de la geografía llegue a todo nuestro país. Perfecto. Pues, comencemos. Primero veremos la capa más cercana a la corteza terrestre, la tropósfera. La tropósfera es la capa que está en contacto con la superficie terrestre. Es la más delgada y en ella se encuentra el aire que respiramos, así como la vida en el planeta. Aquí ocurren los fenómenos meteorológicos como las tormentas eléctricas y los huracanes. Asimismo, es la capa en donde se lleva a cabo el ciclo hidrológico, la evaporación de los océanos, la fotosíntesis y las actividades humanas. Se extiende desde la superficie hasta aproximadamente los 16 kilómetros de altura, lo que equivale a dos montes Everest, uno encima del otro. Interesante, ¿no? También he de comentarles que esta es la altura límite de vuelo de los aviones comerciales. Ahora es turno de hablar de la estratosfera. Es la segunda capa atmosférica. Se encuentra ubicada por encima de la tropósfera y por debajo de la mesósfera. Va de los 16 a los 50 kilómetros de altura. En esta capa se encuentra el ozono, por lo que también es conocida como capa de ozono. Esta capa nos protege de la radiación UV o ultravioleta, la cual provoca daños como envejecimiento prematuro, cataratas y daños en la vista, deficiencias en el sistema inmunológico y cáncer de piel. Sin duda, la capa de ozono es muy importante. Ahora es turno de la siguiente capa, llamada mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra, que se extiende desde los 50 hasta los 85 kilómetros de altura. En esta capa se encuentra el campo magnético de la Tierra, el cual reflecta otro tipo de radiación, los vientos solares, los cuales constituyen la atmósfera del Sol. En esta capa, los gases de la atmósfera, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se enrarecen. Esto quiere decir que sus moléculas se separan, por lo que sería imposible para cualquier ser vivo respirar estas alturas. Muy buena explicación, Silvia. Ahora toca el turno de la termósfera, o ionósfera, como también se le conoce. Esta cuarta capa se extiende desde una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta aproximadamente 640 kilómetros. La razón por la que se le llama termósfera es debido a sus abruptas oscilaciones térmicas. Esto quiere decir que durante el día la temperatura asciende a más de 1500 grados Celsius. Sin embargo, durante la noche desciende drásticamente hasta los 800 grados Celsius. Los gases de la atmósfera que se ubican en esta capa se encuentran cargados de electricidad o ionizados, razón por la que también se le denomina ionósfera, y motivo por el cual permite la transmisión de ondas de radio y hace posibles las telecomunicaciones. ¿Te imaginas un planeta sin telecomunicaciones, Silvia? Ay, sería como la prehistoria, ¿o no? Exacto. Sin embargo, en la actualidad los satélites artificiales orbitan a estas alturas por las razones que hemos mencionado. Otro aspecto importante es que en esta capa se despliegan las auroras boreales, las cuales son el resultado del reflejo de los vientos solares en el campo magnético de la mesósfera. Sin duda, esta capa es genial. Sin ella, los astronautas quedarían sin guía en el espacio. Ahora, solo nos queda hablar de la última capa, llamada exósfera. Es la capa más alejada de la superficie terrestre y debido a su altura, que va desde los 690 hasta los 10.000 kilómetros aproximadamente, es la más amplia o extensa de las capas de la atmósfera. Su principal característica es que representa la zona de transición entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Por eso se llama exósfera. Aquí, las temperaturas durante el día son muy elevadas debido a la suma de radiaciones. Radiación ultravioleta, radiación X y vientos solares. Sin embargo, durante la noche, las temperaturas son tan gélidas que se generan cristales de hielo debido a la lejanía con respecto al centro del calor de nuestro planeta, es decir, el núcleo. ¡Qué increíble! Nunca imaginé que estas capas atmosféricas fueran tan importantes. Sin duda, así es. La telefonía celular y los sistemas de información geográfica no serían posibles si no hubiera satélites orbitando la atmósfera. ¿Sabían que las zonas de transición entre cada una de las capas atmosféricas se denominan pausas? Así es. De este modo tenemos la tropopausa, la estratopausa, la mesopausa, la termopausa o ionopausa y la exopausa. Parece un juego de palabras, ¿cierto? Bueno, ahora es tiempo de que allá en casa verifiquemos los aprendizajes de hoy. En esta copa tenemos pelotas de colores. Bueno, más que pelotas, son huevos de colores. Cada uno representa una capa atmosférica distinta y contienen preguntas que han hecho nuestras alumnas y alumnos acerca del tema. Contestemos algunas preguntas al azar. ¿Están listos? Adelante. Claro. Perfecto, maestra. Maestra Silvia, vamos a agarrar la primera. Bueno, primero voy a revoler un poquito porque no estaban tan revueltas, ¿verdad? Ay, me gustó la rosada. Preguntan nuestras alumnas y alumnos. La troposfera debe su nombre a su raíz griega, tropos, que significa cambio. Y su importancia está en que es en ella en donde se encuentran las condiciones propicias para la vida. Perfecto, muchas gracias, maestra. Veamos otra pregunta. ¿Amerilla? No. ¿Azul? No. Verde. Y la pregunta de las alumnas y alumnos es... ¿Qué temperatura tiene la estratosfera? Es una muy buena pregunta. Esta capa tiene aire frío y denso, que se encuentra a una temperatura de menos 60 grados Celsius, pero varía según la latitud y según si es de día o de noche. ¡Qué interesantes respuestas, maestros! Sin embargo, en la actualidad sabemos que existen serios problemas de contaminación de la atmósfera derivados de la emisión de gases de efecto invernadero. Nos platican, ¿qué podemos hacer al respecto? Claro, daremos algunas recomendaciones para cuidar nuestra atmósfera. No usen aerosoles porque contienen clorofluorocarbono, que es el principal compuesto químico que daña la capa de ozono. Bueno, busquen alternativas como la bicicleta o el transporte público para evitar emisiones de bióxido de carbón. Entendido y anotado. Muchas gracias, maestra Silvia, por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos muy pronto. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Me divertí mucho, igual que nuestras alumnas y alumnos. Es momento de ir a nuestra sección ABC Geográfico de México. Hoy tendremos el gusto de conocer un poco más sobre el estado de Querétaro. Querétaro se encuentra ubicado en la región del Bajío de México. La capital de Querétaro se encuentra a tan solo un par de horas de la Ciudad de México. Cuenta con un clima cálido la mayor parte del año, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 20 grados Celsius. Colinda al norte con San Luis Potosí y al oeste con Guanajuato, que lo coloca en el centro de nuestro país. También es próximo al suroeste con Michoacán y al sureste con el Estado de México. El estado cuenta con tres sitios declarados Patrimonios Culturales de la Humanidad por la UNESCO, que son la zona de monumentos históricos de Querétaro, las misiones franciscanas de la Sierra Gorda y el Camino Real de la Tierra Adentro. Ahora, con la finalidad de tener una imagen un poco más detallada del estado de Querétaro, les queremos invitar a ver el siguiente video. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Muy bien, sin duda Querétaro es un estado muy bello, pero recuerdan que al iniciar la sesión les solicitamos colores, hagamos con ellos un esquema con los distintos conceptos e imágenes de las capas de la atmósfera. Observen el que yo realicé para que lo tomen como ejemplo. Ojo, no olviden que su esquema sea creativo Pueden utilizar imágenes que tengan a su alcance o dibujos llamativos Y conceptos muy específicos Antes de despedirnos, quiero compartirles este video Que nos muestra lo que se ha hecho en las últimas décadas por cuidar la capa de ozono El Protocolo de Montreal en México 30 años protegiendo la capa de ozono El 16 de septiembre de 1987, 24 países, entre ellos México Se reunieron para firmar el Protocolo de Montreal Acuerdo ambiental que ha permitido la eliminación de las sustancias que dañan la capa de ozono En 1988, México fue el primer país en ratificarlo Y ahora, en su trigésimo aniversario El acuerdo cuenta con el apoyo de 197 países que comparten el objetivo de mitigar el cambio climático Durante décadas, la emisión de sustancias utilizadas en procesos químicos, industriales Y farmacéuticos, agrícolas y farmacéuticos provocaron la reducción del ozono estratosférico Causando un daño significativo al planeta La emisión de grandes cantidades de cloroflorocarbonos La emisión de grandes cantidades de cloroflorocarbonos, o CFC Atrajo la atención de los científicos Mario Molina y Sherwood Rowland Quienes en 1974 advirtieron que estos gases llegaban hasta la estratosfera y destruían la capa de ozono Descubrimiento que les valdría ganar el Premio Nobel de Química en 1995 Estos hallazgos despertaron la preocupación de la comunidad internacional Ya que el adelgazamiento de la capa de ozono aumenta la exposición a la radiación ultravioleta del sol Para revertir este deterioro en el planeta El Protocolo de Montreal estableció metas para eliminar el consumo y producción de las sustancias Que dañan la capa estratosférica de ozono Desde 1990, México ha desarrollado más de 120 proyectos Que han permitido eliminar el 99% del consumo de sustancias agotadoras de ozono Erradicando así el uso de cloroflorocarbonos, tetracloruro de carbono, alones y bromuro de metilo Estos logros son producto de la cooperación internacional Ya que para poner en marcha el Protocolo de Montreal, los países firmantes aportaron recursos Al fondo multilateral, además de contar con el valioso apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial O NUDI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Y la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Para 2014, con la participación de productores agrícolas y empresas de almacenaje Que recibieron asesoría técnica y donación de equipos con tecnología de punta México eliminó el consumo de bromuro de metilo Nuestro país cumple su último compromiso ante el Protocolo de Montreal Al crear el Plan Nacional de Eliminación de Hidrocloroflorocarbonos Utilizados en aires acondicionados, aerosoles, solventes industriales, fabricación de espumas, entre otras A través de los Centros de Recuperación y Reciclado autorizados en México Se ha logrado captar más de 113 toneladas de gases residuales Principalmente de equipos de refrigeración y aire acondicionado Por lo anterior, se puso en marcha un proyecto para destruir dichas sustancias Con apego a las regulaciones ambientales Asimismo, se ha capacitado a más de 15.000 técnicos de diferentes sectores Lo que ha permitido modernizar las técnicas, obtener una producción ambientalmente limpia Y generar empleos especializados y mejor remunerados Desde hace 30 años, México participa en el Protocolo de Montreal para revertir el agotamiento de la capa de ozono Con lo cual, para el 2030, se habrán evitado 2 millones de casos anuales de cáncer de piel Además de evitar lesiones oculares, daños al sistema inmunológico y de proteger los ecosistemas Nuestro país ratifica su compromiso con el Acuerdo de París y con la adopción de la enmienda de Kigali Se permitirá la reducción del consumo de los hidrofluorocarbonos Para evitar un incremento de 0.5 grados en la temperatura del planeta para el año 2100 Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Impulsaremos el crecimiento inclusivo y equitativo Así como el bienestar de las personas y del planeta Sumando esfuerzos para fortalecer la protección del ambiente y hacer frente al cambio climático Hoy, como hace 30 años, México protege la capa de ozono Y contribuye al cuidado de la vida en el planeta Bueno, pues el tiempo en televisión, igual que en la exósfera, tiene límites Y en este caso, es el horario que ha concluido Pueden comprender la atmósfera de manera creativa y muy dinámica Apoyándose en sitios de internet confiables y seguros Recuerden ampliar la información y resolver dudas y preguntas en su libro de texto ¡Listo! ¡Terminamos! Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión No se olviden de seguir las medidas de seguridad necesarias para protegernos y proteger a los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!